Música Quiero dar primeramente las gracias a todas las nuevas suscriptoras que he tenido. He tenido bastantes suscripciones en los últimos meses y estoy muy muy contenta por eso. En verdad que me encanta la idea de que les guste el canal, que les gusten los videos. Y pues quiero dar las gracias. Es un sorteo y quiero sortear productos de estos, de los cosméticos prehispánicos. Pero el único detalle es que va a ser un sorteo exclusivo para México. He tenido algunos problemas de dinero. No he vendido bien los cosméticos últimamente. Ya ven que me dedico a vender cosméticos. Y pues me ha ido un poquito mal, pero quiero, no quiero dejar de dar gracias a todos los que me han estado acompañando en los videos. Y quiero sortear algunos productos que van a irse para las chicas que viven en México. Chicas o chicos que viven aquí en México. Estoy preparando un gran gran concurso para, a ese sí internacional. Pero nada más me falta juntar lo del envío porque me emocioné y he estado juntando un buen de cosas para el curso. Pero ahora ya no tengo para enviarlo. Entonces, bueno, por lo mientras voy a mandar este, o voy a hacer este sorteo para México. Los requisitos, pues lo de siempre. Ser suscriptor de YouTube, mayores de edad o menores, con permiso de los papás y ya, tan tan. Lo único que tienen que hacer es dejarme un comentario a este video que diga, participo. Nada más. Es todo lo que tienen que decir. Yo voy a checar que cumplan con ser suscriptoras y ser de México. Porque acuérdense que solamente es para México este sorteo. Y es todo lo que hay que hacer. Como este sorteo lo hago en agradecimiento. Quiero dar especial gracias a algunas chicas que siempre han estado conmigo. Ya sea desde que abrí el canal o que cuando se suscribieron. Siempre me están mandando mensajes o comentarios. Y siempre ven los videos. Yo me doy cuenta si ven los videos porque pues me escriben. Habrá a lo mejor quien sí vea los videos pero nunca me escribe. Pues yo no sé que ve los videos. Pero quiero dar especial gracias a ellas. Y estas chicas que siempre o que me han estado acompañando. Que yo sé que son suscriptoras fieles al canal. Quiero decirles que si deciden participar en este concurso. Perdón, en este sorteo. Ustedes tienen derecho a 5 participaciones. En este momento no me acuerdo del nombre de todas. Pero si quiero decir gracias a Katy Petit, a Plaqueta Gris, a Linda06, no sé qué. Que es de ella de Monterrey. A Ojitos. A mi primer suscriptora que fue Chicas de Barrio. Que también ella va a entrar dentro de las... Que pueden participar 5 veces. Quiero decirles gracias. Y no quiero que se me pase nadie. Por eso como no quiero que se me pase nadie. Toda la lista de todas las chicas que pueden participar 5 veces en este sorteo. Va a estar en la caja de información. Los premios de este sorteo van a ser cosméticos prehispánicos. Como si quieren ver la reseña vayan al video anterior. Son estos. Van a ser estas lociones. El kit de aromaterapia. Cremas igual. Una crema naturista como esta. Y algunos jabones también naturales. Estos no hablé en el video. Pero son una verdadera delicia. A mi me encantan. Así que les voy a mandar también jabones de esto. El concurso va a ser del 30 de mayo al 5 de junio. Es solo una semana. Quien participó, participó. Y todo el que no esté en la caja de información. En la lista de la caja de información. Tiene derecho a una participación. Y todas las chicas que estén en la lista de la caja de información. Tienen derecho a 5 participaciones. Yo les recomiendo que hagan una por día. Les conviene más. Y pues yo espero que se quede entre ellas. Lo hago de una semana. Porque no quiero que otras personas que igual ni me siguen ni nada. Y de repente ya ven que hay quien está cazando los concursos nada más. Que vea y diga. Ah mira es un sorteo y se apunte. O sea quiero hacerlo algo muy muy privado para quienes ven el canal nada más. Entonces pues esos son los premios. Espero les gusten y participen. Y pues nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.